Cumbia Mix 2016 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche doña, aire en tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche doña, con tremenda loca. Ese es el grandesanytime. ¡Suscríbete al canal! 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 casa, para vos un día se le pasa, toda la tristeza y la desilusión. Ella se pone linda, se arregla, se maquilla, se pelea, tocaron timbre solo sus amigas, que en las buenas y en las malas siempre están. Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas, no se encierran más a llorar. Cuando cae la noche ella se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo amar. Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas, no se encierran más a llorar. Cuando cae la noche ella se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo amar. Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo amar. Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo amar. Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira. Lo que ella quiere conmigo es solamente eso, y tomarse un par de copas para llegar la vida. Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga, quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida. Si hay una duda que sea entre motores los dos, si hay un final feliz que sea una noche atrevida. Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas, no se encierran más a llorar. Cuando cae la noche ella se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo amar. Cuando cae la noche ella se pone loca, sale con sus amigas, no se encierran más a llorar. Cuando cae la noche ella se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo amar. Por eso canto, canto para bailar Vida mía, sentimientos Su novio la dejó, ella no va a quedarse encerrada en casa Para ver su vida se le pasa, toda la tristeza y la desilusión Ella se pone linda, se arregla, se vaquilla, se pega Lo que no entiende son sus amigas, que en las buenas y en las malas siempre están Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo más Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cuando cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo más Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo más Ah, 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 para olvidar todo lo que le hizo más Ella me dice que me quiere cuando la beso Pero yo sé que todo eso es verdad y mentira Lo que ella quiere conmigo es solamente eso Y tomarse un par de copas pa' alegrar la vida Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga Quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que sea entre motores los dos Si hay un final feliz que sea una noche atrevida Cuando cae la noche ella se pone loca Sale con sus amigas y se encierra más a llorar Cae la noche ella se pone loca Olimpo Estudios